Con mensaje de paz, Tomateros inaugura la temporada 2024-2025 de la Liga Mexicana del Pacífico. Con una peculiar ceremonia, los Tomateros de Culiacán pusieron en marcha la temporada 2024-2025 de la Liga Mexicana del Pacífico, ante la presencia de casi 20.000 personas. El evento se puso en marcha con la presentación de los equipos. Posteriormente, presentaron a la olímpica María del Rosario Espinosa, quien fungió como madrina del conjunto guinda. Posteriormente, se entonaron las estrofas del himno nacional bajo las bandas de guerra de la novena zona militar, mientras que pasaba una avioneta con una larga bandera nacional. Enseguida, los jóvenes Manuel Vío, Andrés Juárez, Iker Martínez, Jesús Zambrano y Antonio Ramírez, que representaron a Tomateros dentro del torneo infantil de la Liga Mexicana del Pacífico, lanzaron la primera bola, que fue recibida por el culichi Víctor Castañeda. Después llegaría el momento esperado por la fanaticada, en donde los de casa hicieron uso de la nostalgia al presentar un video con los trofeos que han obtenido a lo largo de su historia, mientras que en el césped se proyectaban luces que silueteaban los cetros. Enseguida, aparecieron unos drones, que juntos simulaban frases como Nación Guinda, tú eres nuestra fuerza, además del escudo de los tomateros de Culiacán, un corazón que arrancaron el grito de los presentes. Posteriormente apareció el popular bombero en el centro del diamante, que con su tradicional grito de guerra con su cojín, hizo gritar de emoción a los presentes para enseguida aparecer una academia de baile, que levantó el ánimo de la fanaticada, para en un momento reunirse los protagonistas y formar la frase, unidos por la paz en Culiacán, Tomateros. Lo que llenó de algabarí a los asistentes, quienes cerraron con broche de oro al aparecer el logo de los guindas en el césped. Cabe señalar que los miles de asistentes se encontraron cobijados desde muy temprano con la presencia de la Guardia Nacional, Sedena, Marina, Policía Estatal y Municipal, lo que le daba seguridad a los presentes.